Participa en un Skype Room virtual con motivo del Día del Libro. El Enigma Literario es el título de este juego de búsqueda de pistas que el Ayuntamiento de Segorve, a través de la Concejalía de Cultura, ha preparado y que se puede realizar desde el viernes 16 de abril hasta el jueves 22 de abril. El objetivo de esta actividad es que las niñas y niños de entre 8 y 12 años aprendan el funcionamiento de una biblioteca. Se acerca una fecha tan importante como el Día del Libro y han robado en la biblioteca. Ayúdanos a encontrar al culpable. Es el mensaje con el que comienza el juego. El enlace para poder participar es http.enigma.rebomboricultural.com y el juego tiene una duración de 45 minutos. Marisa López, concejala de Cultura, señala Animamos a todas las niñas y los niños de Segorve a participar en este Skype Room, con el que se divertirán y a la vez descubrirán el funcionamiento de la biblioteca. De esta manera, además de conmemorar la celebración del Día del Libro, fomentamos el amor a la lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!